Ya no llores, corazón, no seas cobarde Pues te lo ves, lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y aquí te quedas, en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres, con tu llanto, regresarme Y aquel camino, que tú misma me enseñaste Si en el vaso, tú pusiste el veneno Aquel veneno, que para mí preparaste El niño, ahí te ve con mi retrato En el tienes, el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Más no le digas, que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz que yo te pida Que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón